Con votación unánime en la Asamblea Nacional aprobó el digesto jurídico nicaragüense de la materia civil que permite ordenar con claridad y certeza el marco jurídico vigente del derecho civil, lo cual pretende armonizar las disposiciones contenidas en la materia civil. Se suprimieron términos e instituciones que ya estaban derogadas, tales como separación de cuerpos, la legitimación de hijos, hijos ilegítimos, consortes, jefes de cantón, comisarios, jueces de mestas, hospicios, criminalmente. De igual manera, se agregaron términos en armonía con las disposiciones de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley Nº 870, Código de Familia, y la Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. Se inaplicaron 117 artículos dentro del proceso de actualización, asimismo se armonizaron las denominaciones oficiales de las leyes aludidas en distintos artículos, así como las competencias legales asignadas a algunas instituciones. Se incluyeron en su texto cada una de las derogaciones que mediante otras leyes desde 1933 ha sufrido el Código Civil de la República de Nicaragua. Con la aprobación de este compendio se ha permitido sistematizar, depurar y delimitar 172 leyes en materia civil que se clasifican en 14 leyes vigentes, 4 leyes consolidadas y 150 sin vigencia o derecho histórico y 4 instrumentos personales. Entre algunas de las leyes vigentes y consolidadas que podemos destacar tenemos al Código Civil de la República de Nicaragua en su cuarta edición oficial 2019, el Código Procesal Civil y sus reformas. Tenemos también todo lo que tiene que ver con la ley que regula las responsabilidades de abogados y notarios incorporados a la Corte Suprema de Justicia, la Ley General de Registros Públicos y sus reformas, el Código de Comercio y sus reformas, la ley que da mayor utilidad a la institución del notariado, el decreto legislativo sobre sanciones a abogados y notarios públicos por delitos en el ejercicio de su profesión, entre otras leyes.